Amor, amor, amor sublime, amor sublime, creyentes, agnósticos, lejos, una pequeña un carajo, la verdad es que. Amor, amor sublime, ateos, creyentes, agnósticos, amor entre todos y todas, amor entre personas, amor entre animales, humanos, entre sexos opuestos, con seres dispersos, amor, amor, cambiando los errores, a ser otro, disfrutando en el mismo, en las aguas de los demás. Amor, 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 sexo, sexo, con ropa, sin ropa, quién sabe, a mejor algún día, trobarás tranquila y largo. Amor, amor, amor fiego, no confundas, amor entre velas, es mejor, oscuras, sin complejas, no confundas el amor con el sexo, el sexo. Amor, 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 adiós, amor moral, amor. La madre, la amor al próximo, no se mueve así, pero a causas nuevas, la zona de tu pareja, como un caché en el culete, muere tu pareja, pero en el tiempo descubrirás la belleza del labio. Gracias por todo su cuerpo, no te cortes, no te cortes, no seas triste, amor y sexo, sexo y amor, sexo, sexo. Estamos rodeadas de enfermos de sexo, pensando en las horas de meter, en sacar, en sacar, en sacar, en sacar, en meter, en meter, en sacar, en meter, en sacar. amor, amor amor del siglo amor del siglo amor